Pero que chulada tenemos aquí, tenemos a Messi con su rostro real, parceros, en el FL25 Con el tatuaje de su brazo, tiene hasta las ronchas por aquí, el cuello, y está espectacular Cielos, que macizo El bicho Cristiano Ronaldo también aparece aquí, veanlo nada más señoras y señores Con su camiseta del Al Nacer, como debe ser señoras y señores El mejor jugador del mundo actualmente, la Mine Jamal, muchachos, vean esto Claro que sí, espectacular aquí en el FL25 Y la tortuga Kylian Mbappé en el Real Madrid, esto todo en el FL25 Quieres saber cómo se instalan, cómo se ponen estos rostros reales Porque ya saben que hice el video, que si no lo han visto deben ir a verlo ahí Para instalar y descargar el FL25 que está chulísimo Si no saben cómo se hace, aquí les dejo el video Y ya saben entonces que no viene con los rostros muchachos Si necesitan estos rostros que acabamos de ver y todos los demás Pues entonces este es el video tutorial que ustedes necesitaban Así que vamos a darle Y bueno muchachos, bienvenidos a otro video más para el canal de Redial13 Y esto es con respecto al FL, el tutorial de instalación de los rostros Que ya saben, vuelvo y repito, no vienen con el paquete inicial del juego ¿Se puede jugar así? Sí, sin rostros, normal Pero hombre, todos queremos tener los rostros reales de los jugadores Y si ustedes ya tenían los rostros de la temporada anterior del FL24 Va a ser mucho más fácil porque pues ya van a tener que simplemente copiar y pegar unos archivos ¡Entonces eso se puede! ¡Yo quiero! Espero que no hayan borrado el FL24 todavía Y bueno, si no lo tienen pues aquí les digo rápidamente cómo se hace la descarga de estos rostros muchachos ¡Ah caray! ¡Eso sí me interesa! Y bueno, primero lo primero, entonces vamos a ver lo que les decía Si ustedes ya tienen el FL2024 como en mi caso Aquí ustedes pueden observarlo, es el Start del 24 Van a poder hacerlo de manera fácil Para pasarlo a la carpetita de instalación del FL25 Lo primero que debemos hacer es descargar los archivos Vamos a ver exactamente eso a la página del juego Vamos a ir aquí al parche, señoras y señores A la página del parche, ¿no? Entramos a la página, aquí en la segunda pestaña En FL25 deben entrar ahí, no se confundan Van a bajar hasta donde tengamos la información de las real faces Acá nos dice que no incluye el paquete Como ya lo he repetido varias veces y en el video anterior de la instalación Y aquí nos dice cuál es el mejor Megapack Le damos aquí donde dice Hero Y ahí nos va a abrir la siguiente pestaña En esta pestaña es donde está el Megapack Aquí abajito en donde dice Download Links Ahí entramos y nos aparecen 10 archivos que tenemos que descargar Esto es pesado, ¿sí señores? Por eso si ustedes tienen el FL2024 les va a quedar más fácil Pónganle atención Bueno, el hecho es que van a descargar estas partes Exactamente igual como está en este video que les dejo aquí arribita Exactamente como se descarga en este video que les dejo aquí arribita Descarguen estas partes, las 10 partes Y también descargamos la actualización, el Update 1 ¿Listo? Eso lo vamos a tener en una carpeta En este caso cuando ustedes descargan las 10 partes Después vayan y ven el video, ahí les explico muy bien Extraen solo la parte 1 de las 10 Y les quedan 6 archivos .cpk Los 6 archivos del 1 al 6 Son estos de acá Sin embargo en el FL24 los que lo tengan vamos a tener 8 archivos Entonces una vez descomprimidos las 10 partes descargadas de aquí Nos van a quedar 6 archivos .cpk Si es la primera vez que ustedes los van a poner Vamos a ir a la ubicación del FL25 Que está de la siguiente manera Le vamos a dar botón secundario Abrir ubicación del archivo Y nos va a llevar a esta carpeta Esos 6 archivos los vamos a pegar aquí ¿Listo? Los vamos a pegar dentro de Download Dentro de la carpeta Download Pegamos los 6 archivos .cpk Si tenemos los archivos del FL24 Vamos a copiar los 8 archivos Y los vamos a pegar acá igualmente En la carpeta Download del FL25 ¿Y qué vamos a hacer con la actualización? Esta es la actualización Yo solo descargué la actualización Pues porque ya tengo los archivos en el FL24 Le vamos a dar botón secundario Con WinRAR extraer aquí Esto se va a extraer súper rápido Nos va a quedar entonces el cpk número 7 Que sería para reemplazar este en la ruta del FL25 Lo vamos a copiar Yo lo voy a cortar Control X Y lo pego en la ruta Download del FL25 Acá donde estábamos pegando los 6 archivos iniciales Reemplazar en el destino Continuar Y listo Así nos deben quedar los rostros Los que no tienen los archivos del 24 Sigan los pasos del video que está en la tarjeta Y descargan la actualización ¿Vale? Porque en ese video anterior no estaba la actualización No estaba esta actualización ¿Vale? Esa actualización es la única que tendríamos que descargar Los que ya tengamos la versión del 24 Los que tengan el FL nuevo por primera vez Pues tienen que descargar todo Y lo ponen en la carpeta Download de la ruta Y ahora sí vamos a abrir el juego Vamos a darle Entonces le vamos a dar con botón secundario Ejecutar como administrador muchachos Smokepuff FL25 Espectacular No le tengo el sonido del juego todavía aquí para la grabación Pero bueno El sonido en últimas no importa mucho Ustedes lo pueden disfrutar allá en sus computadores Ahora sí vamos aquí a configuración, modo edición Para volver a mostrarles como está todo Y en jugadores Editar jugadores Vamos a ir por ejemplo a la Premiere Quiero ver los jugadores del Arsenal Ahí está Raja Norberto Neto, el segundo portero Ahí está el famoso Neto Veamos por ejemplo a Declan Rice Thomas Party En fin Todos los jugadores de todos los equipos O de la gran mayoría Vamos a salir Le vamos a dar guardar Para que nos quede todo bien Por descartar ¿Listo? Ahora si queremos elegir por ejemplo Una Liga Master rápida Jugadores reales de cada equipo Y yo voy a empezar Vamos a un ejemplo rápido Vamos con otro equipo como el Milan Aquí está con el Milan Y vamos a escoger un técnico cualquiera Y bueno por aquí ya he ingresado a la Liga Master del Milan Vamos a mirar por ejemplo la información del equipo En estrategia Algunos dicen que le salen desordenados los jugadores en algunas cosas En algunos PES Bueno esto es una cosa rarísima Le vamos a dar Usar Ya está Listo Y se pueden dar cuenta que nos aparecen los jugadores Con sus fotografías Bastante bien Y si nos vamos a lista de jugadores Pues aquí nos van a aparecer los jugadores Con sus rostros Y la verdad que bastante bien Y bueno muchachos Que más les puedo decir Ahí está Los rostros Instalación fácil Rápida Y bueno Nos vemos en un próximo video Más tutoriales Sobre el Smokepack Claro que sí Porque vamos a ver Cómo hacemos el tema de los estadios Cómo hacemos el tema de los comentarios Que es otro apartado que hay que tener Aquí por ejemplo están los comentarios Y esto no nos aparece en inglés Así que vamos a ver los comentarios En los próximos videos Suscríbanse al canal Déjenme sus comentarios Sus likes Bye bye Besitos besitos Chao chao Yeah